La muleta de manzanares y es que no se puede aguantar Y es que no se puede aguantar Pa' capote y el de mi volante como el mayor privado Para reoleros de aventura y de pa' otra que contar Y de pa' otra que contar Talabante, tolea, flamenco, de pompe, la cerebran Y el toreo es un sentimiento que no se puede explicar Y si era antitorino pa' que te lo vea contar Pa' que te lo vea explicar No sabes lo que te viene Esto es arte de verla